El joven denunció a sus tres amigos de violarlo después de haber tomado hasta perder el conocimiento. A las diez y media de la noche del 12 de julio, cuatro amigos se reunieron para ingerir bebidas alcohólicas, compraron whisky y lo mezclaron con gaseosa en la casa de uno de ellos ubicada en el pasaje Palomino de Azapampa, Chilca. Al día siguiente, el ciudadano de iniciales JMC, de 19 años de edad, al levantarse se dio cuenta que habían abusado de él. Por ello, acudió a la dependencia policial a realizar la denuncia por presunto delito contra la libertad sexual, violación sexual. Y a las ocho de la mañana denuncian a la Comisaría de Chilca haber sido víctima de violación sexual por parte de los otros tres ciudadanos. Denunció el hecho, se pasó el examen médico legal y arroja positivo para, digamos, violación. Los implicados del presunto delito de violación son Eduard Tejada, de 27 años de edad, Percy Castro Paitán, de 19, y Ronald Villalba Quispe, de 26 años. La víctima dio positivo para deformación anal en el examen de medicina legal practicado.